¡El mejor! ¡Vamos a bañar el tope! ¡Tiene el Eymar! 3-4-3 Los copen contra el fútbol Pico Poco a pico Yo veo tres patos Cuidado, cuidado ¡Cuidado! ¡Vamos a bañar el tope! ¡Súper bien, Samuel! Venga, respiramos, ¿eh? Voy a avisar para nosotros A ver que vamos a saltar de locos No sé por qué me he visto Ya la verdad está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Ponelo, Pablo, ponelo Pablo! ¡Vale! ¡Vamos, dale! ¡Vale ya! ¡Dos! ¡Mami! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Estamos! ¡Vamos, derecha! ¡Ven! ¡Vamos, derecha! ¡Dos, damos! ¡Dos, no! ¡Vamos, pobre! ¡Vamos, pobre! ¡Hay que acabar, chicos! ¡Hay que acabar! ¡A la última! ¡Vamos, pobre!